Un balance muy positivo, estoy corriendo desde enero, que empezaron las competencias en Paraná. Se hicieron tres fechas en el autódromo, muy bien, pude ganar la última fecha. Después estuve corriendo en Nuevo Yá, que también pude lograr el primer puesto, y fue una carrera muy buena. Nosotros las mujeres acá, en la zona, y bueno, en casi todos lados, corremos con la categoría C de hombres, que sería entre los hombres de 50 a 60 años. Acá por la zona somos pocas chicas, así que por ahí se complica, porque tenemos que correr a la par de hombres, pero bueno, nos defendemos bien. Ya cuando voy más para el lado de Buenos Aires, u otras provincias, como Ser San Juan, se forman pelotones más grandes de chicas, y por ahí tenemos competencias donde largamos solas, o si no, largamos también con los hombres, pero al ser más, se hace otra carrera, porque nos premian aparte, y ya corremos entre nosotras. Bueno, también corrí en Crespo, que esa también la pude ganar, así que muy contenta, porque es una clásica, una carrera muy linda, que es una derruta. Fueron 43 kilómetros. Después, el fin de semana pasado, corrí en Ramírez, ahí me quedé con el segundo lugar, también muy contento, muy positivo. Y después corrí el martes del feriado en Paraná, y ayer en Rosario. Ayer en Rosario me encontré con las chicas de Buenos Aires con las que yo corro, cuando nos encontramos así por esos lugares, y nos quedamos con el segundo y quinto lugar, así que también muy positivo. Bueno, ¿y ya hacías ciclismo anteriormente? ¿Vos venías practicando este deporte? Yo vengo del triatlón, en realidad, que corrí hasta el 2014, ahí quedé embarazada de mi primera hija, y bueno, me retiré, después quedé embarazada en la segunda, y si bien en el medio de los embarazos entrenaba, después de que la tuve en la segunda, me puse a pensar que seguir en el triatlón iba a ser complicado por el tema de horarios, mucho entrenamiento, y como mi marido es ciclista de toda la vida, toda la familia de él viene del ciclismo, me llevó a correr en bici. Y debuté en una carrera en San Luis, el Gran Fondo, hermosa carrera, y bueno, de ahí arranqué, seguí entrenando y ya participando en distintas carreras, en circuitos, en rutas, así que bien.